Es el MH, baby Hey, MH3-1, el nigga Retiro más Es pan para encender y es perro Tres Juan De Argentina para el mundo Toto 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 Venemo' al veneno Sopr tengo el veneno de ser que enamoran las mujeres Hacemos cuando yo quiero, no cuando ya quiere A mi me gusta la mami que quiere en hacer papeles Y bajar pa' dar la villa, coro, no sé, número 7 Coro, 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 no sé, número 7 Que estoy por la calle, voy con un ribete fino Cuando llego pa' la fiesta, la linda viene conmigo Desde que soy menorcito, perfumado y bien vestido Ya llegamos pa' la villa con el nique haciendo ruido Ahora nacemos la plata en un pin-tun-pan Tuonda ya me vuelve loco por el Instagram Si se me hace la bandida se la voy a dar Mi gente está más activa' para el rant-ran-tan Tengo el veneno También tengo engancha a la Glo Tengo un regalo para tu mujer, Susanta Claus Y se veneno conmigo por carámide mejor Los negros están esperando que yo le dé un paquetón Ustedes no les llegan, saben que yo soy la pala Ustedes hablan mucho, pero ninguno dispara Si mañana me pego, mami, me compro un impala Y vamos a contar billetes, pero con pala T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T De la villa para el mundo, perro Pa' que ganquen los barrios y talento ¡Nyaña, maña!